Dulces fiestas han vivido los vecinos de la localidad española de Palencia. Eso gracias a los más de 140 metros de Roscón de Reyes que han adelantado en esa localidad la llegada de los Magos de Oriente. Un dulce manjar elaborado entre otras cosas con más de 400 kilos de harina, 100 de azúcar, 1.200 kilos de fruta confitada y 60 de mantequilla que han permitido repartir más de 6.000 porciones del tradicional pastel navideño. Porque el frío del invierno europeo no impidió que los vecinos endulzaran las fiestas con un manjar que escondía en su interior más de 1.200 figuritas de cerámica para recibir con buen pie el año 2012 que ya casi comienza.